El Centro de Éxito Morales, la juega al Cibarco Pinarcote, la Milenava, Centra para Milés. Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos, buenas noches. Estamos iniciando ya una nueva semana de labores aquí en La Señal de Coavisa. Nosotros hacemos cada medianoche Estadio TV. Y lo mejor que tenemos es vuestra sintonía, la que nos acompaña a esta hora para participar desde su casa, desde su trabajo, para la gente que trasnocha, sigue cumpliendo sus labores con nuestros programas, nuestros temas y los análisis que aquí hacemos en Estadio TV. Recuerden que este programa también lo pueden seguir a través de la Señal Internacional de Coavisa. Estamos en redes sociales, síganos en www.estadio.es. Twitter estamos como arrobaestadiosubguion.es En Facebook somos Estadio y en Instagram arrobaestadio.es Y tenemos habilitados dos canales en YouTube, el canal de Coavisa propiamente dicho y el otro es el de Estadio.es Gracias por compartir nuestra mesa y nuestra información que generamos todos los días a medida que la noticia se va conociendo. Gracias a todos y arrancamos. Saludos con mis compañeros de mesa. Primero con Gaby Alcibar y su saludo correspondiente. Muy buenas noches Carlos Víctor. Bienvenidos todos a Estadio TV. Arrancando la semana ya con toda la información y sombrío momento que vive el MLE en estos momentos. Por supuesto por los pocos puntos conseguidos. Tres de nueve y además no encuentra el mismo rumbo en lo futbolístico. ¿Cuáles son las decisiones que tendrá que tomar el club a las puertas de la competición Internacional Copa Libertadores? Bueno, vamos a estar conversando de este tema aquí en la mesa. Correcto, gracias Gaby. El saludo también de don Alfred Joe, Alfredo Pinargote, que dice que hoy va a golpear la mesa hablando fuerte y claro sobre los temas más calientes de este día. Don Alfred, buenas noches. Amables compañeros televidentes, muy buenas noches. Qué gusto acompañarlos una semana más en Estadio TV. Analizaremos los resultados de las fechas tres de la Liga Pro Banco El Pichincha. Se cerró con la victoria de visitante de Independiente del Valle ante Guayaquil City, que bueno, pues uno estaba como que ilusionado a ver este Guayaquil City, a ver qué trae el Chucho Benítez, pero bueno, ya se volvió a lo ver el año pasado. Así que no han ganado de local por el momento en este campeonato. Así es un partido. Y bueno, Guayaquil City venía de ganar, el Manta al Delfín y como local esta noche cayó ante Independiente del Valle 1 por 0. Sobre el final hace el gol al equipo de Pulga Vilanes. Perdón, mi querido Mací Nevas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va mi querido sensei? Saludos cordiales para todos ya con un nuevo luquete para el día de hoy, para recibir justamente pues esta semana de mucho fútbol y también con buenas noticias, ¿sabes? Como las que tuvo Hernán Galíndez, llegó en el 2012 al país, ha estado buscando, tramitando, peleando la nacionalidad ecuatoriana y por fin la ha podido conseguir. Este, sí se sabe el libro nacional. Oiga, la plena, viendo su look, está más... Sí, quise bajar el edad un poquito, ¿no? Ha bajado, que era me ha bajado tanto que en lugar de enamorarnos lo van a adoptar. ¿Yo qué? Lo van a adoptar. La verdad que sí. Me parece, lo veo que ha bajado demasiado la edad. Bueno, es el momento de presentar a la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano, a este hombre que año a año se gana el Oscar a la mejor información, al mejor comentario, a este generador de conocimiento noche a noche. Así como Lady Gaga y Bradley Cooper se abrazaron, aquí tenemos nosotros a nuestro Bradley Cooper. Se lleva la estatuilla. Turbina, Ney, Raúl Avilés, él, él, que es un repartidor de Óscares aquí en este canal, aquí lo tenemos ya con nosotros. Turbina, buenas noches. Sí, buenas noches, se debe saludar al mejor aquí de la mesa que es el señor Alfred. Obviamente a Gaby que con su hermosura le da más realza al panel, pero efectivamente, bueno, el más elegante siempre Alfred, ¿no? Obviamente aquí Carlos Víctor, del cual aprendemos, y la promesa de la prensa joven. No, vamos a hablar sobre los goles de los ecuatorianos en el exterior. Claro, hay buena goles. Está en racha, está en racha. Bueno, arrancamos con el tema. ¿Qué le pasa al Emelec? El problema de Emelec, que no juega bien, y en eso creo que coincidimos absolutamente todos, pasa más por una cuestión de jugadores, pasa por técnico. El técnico no leje bien los 11 con los que debe parar en cancha y plantear. Los jugadores no alcanzan todavía su mejor nivel. ¿Conoce de verdad este plantel Mariano Soso? Bueno, la verdad que son muchas las interrogantes que se plantean alrededor de un equipo que se lo conformó por nómina, por nombre, calidad, cantidad de plantel, plantilla, bueno, para estar ahí arriba, candidato. Pero resulta que en tres fechas el Emelec gana un primer partido, pero que un resultado absolutamente mentiroso, porque Aucas lo superó de principio a fin y falló dos penaltis, pero el Emelec lo ganó, punto. Pero luego vienen dos partidos donde la imagen que deja el Emelec es decepcionante. No hay otra palabra. Voy a conversar con mis compañeros de mesa este tema, pero antes llamó mucho la atención previo al partido con Deportivo Cuenca, una nota que concediera Óscar Bahuí y en la que dijera una frase que llamó mucho la atención. Vamos a ponerla nuevamente a vuestra consideración y acá la vamos a analizar. A ver, con ese tipo de funcionamiento no podemos pretender llegar a nada, así que tenemos que mejorar desde lo individual. Después lo colectivo viene solo, así que el rendimiento tiene que mejorar ya para poder pretender cosas importantes con el Emelec. Dice Óscar Bahuí que es hombre de la casa, conocedor, campeón cuatro veces con el Emelec, dice con ese tipo de funcionamiento no vamos a llegar a ninguna parte. Pero yo no quiero ser cizañero ni nada, por si acaso. Pero cuando se refiere a ese tipo de funcionamiento, ¿a dónde apunta? ¿A compañeros que no están rindiendo como tienen que rendir o al técnico que no está planteando como tiene que rendir? Pero yo ahorita lo escuché bien, yo lo escuché, pero mire, no, es que... El rendimiento, yo he entendido. Es claramente individual, dice. Así es. Dice claramente individual, o sea, claro. El rendimiento. Yo lo había escuchado, como es impresionante como se puede exterciar la información, es ravísimo. Yo pensé que lo jugaba a Soso. Acá se entiende claramente que se refiere al rendimiento individual de los jugadores que están pasando por un bajo momento. A ver, entonces... Yo había entendido que era que le lanzaba los dardos a Soso. Pero, ¿sabes qué? Ya, bacán. Suena que fuera solo los jugadores. Pero ¿y a qué responde entonces el hecho de que él está bien y no lo pone Soso? Ah, bueno, porque Soso prefiere a Ronaldo Johnson que a él, eso es otra cosa. Bueno, ahí no tiene que ver un tema de jugadores, lo acabas de decir. Eso ya tiene que ver... Pero sí, está mezclando las cosas acá. Está preguntando a Daniel que por qué juega... Y eso tiene que ver con el cojitamiento de los deportes. Que el propio Soso admite en el que se equivoca, ¿no es verdad? Ah, no, pues eso después lo escuchamos, creo. Ahí parece que rendimiento, performance, etcétera, yo creo que tiene un nivel de responsabilidad del entrenador. Y yo no creo que lo de Bahuí diste mucho de aquello, ¿sí? Es más... O sea que la palabra funcionamiento a la que se refiere a Bahuí, la punta dice, según ustedes, es al equipo. Para mí es más que todo. Dice primero individual y luego colectivo. Yo... O sea, si lo individual no está bien, obviamente lo colectivo peor. Pero viene lo que dice Alfred, de la malicia. ¿De quién dependerá que un equipo funcione colectivamente? El entrenador, pues. El director técnico. Sí, pero a ver, si el equipo funciona bien colectivamente, pues el rendimiento individual también tiene que ser bueno. Porque, a ver, yo quiero jugar como el Barcelona de España. Y si mis jugadores, el rendimiento de cada uno, que yo también comparto con Alfred, no es el mejor, el equipo no va a funcionar. Pero, obviamente, con un equipo también turrón, como se dice en el barrio, y un buen entrenador, tú puedes percibir un buen funcionamiento. Tú puedes ver... No, digo. Pero tú puedes percibir un buen funcionamiento. Gaby, quiero poner lo que declaró Soso y entra usted directo a comentar. ¿Le parece? Por favor. Veamos lo que dijo don Mariano Soso luego de la derrota ante el Deportivo Cuenca, donde el Cuenca lo pasó por arriba. Efectivamente. En estas tres presentaciones que hemos tenido, el equipo no ha podido mostrar rasgos que se acerquen a la identidad que pretendemos. Es decir, sí lo hemos hecho por tramos, pero es un equipo que incorporó ocho futbolistas. Me tiene a mí como responsable, es decir, el rendimiento colectivo e individual siempre está emparentado con lo que ofrece el conductor. Así que, bueno, entiendo que es un proceso nuevo, pero que exige cierta inmediatez mostrar otra versión de Melec. Sí, ahí está justamente como Mariano Soso menciona y se pone él como eje central de la responsabilidad de que funcionen varias cosas. Entre esas, rendimiento colectivo, rendimiento individual. Él también había mencionado es responsabilidad mía sacar lo mejor de los jugadores. Y por eso es que yo tampoco, me parece que ya es una percepción de cada uno el querer saber qué quiso decir Oscar Bahuí con tema funcionamiento. Si le quiso tirar los dardos al técnico, si quería tirar de los dardos a los jugadores, eso no lo podemos saber. Lo que sí fue evidente porque él lo menciona respecto a los resultados que viene obteniendo el Melec. No, pero lo que él dice está bien, ¿ah? O sea, no es que porque a lo mejor nosotros... Sí, porque lo ve la pancha, esto no funciona. Pero es que él habla... Algo no funciona. Es que percibiendo, lo que pasa es que no es lo que uno percibe. Él habla, si él habla del rendimiento individual, o sea, está hablando de que para que tú puedas jugar mejor, tienes que tú prepararte bien. Y si él es nuestro entrenador, nosotros vamos a rendir al máximo. Sí, pero menciono las tres cosas, funcionamiento, rendimiento individual, para que después funcione el rendimiento colectivo, es decir, lo que es todo, porque todo va de la mano finalmente. O sea, no es que creemos que Bahuí le quiso tirar dardos a alguien. Lo que sí parece, y por eso lo vemos en la cancha. Y ahora voy a decir una percepción mía personal. Al uno ver el partido que hizo el MLE, en el último partido, uno ve cierta sensación de que los jugadores no están conformes con lo que está ocurriendo. Los jugadores no se arengan entre ellos, los jugadores están como en una situación de esas cuando uno dice, bueno, hay una situación crítica. Porque ¿cómo se explica que de un año al otro, de ser finalista al otro, porque la mayoría, el porcentaje de la plantilla, igual siguen siendo los del año pasado, el cambio sea tan drástico? ¿Pero qué percibe usted, Gaby? Porque me da la impresión como que los jugadores... Sí, que no están ellos conformes. Hay una disparidad de criterios que a la mitad no está marcada. Que los jugadores no están conformes con algo, con alguna situación. A ver, yo no creo... La disparidad de criterios entre jugadores y cuerpo técnico. No, no, no. Inclusive en la medida en la que Soso, en la que Soso, sale a decir en AUCAS, en la cancha del AUCAS, ¿sí? Que el jugador de Melec tiene que estar adaptado a ser ya sea titular o suplente, que nadie tiene ganado el puesto. Y después, en la derrota contra Fuerza Amarilla, se sale a decir que es una cuestión de no interpretación de lo que se ha efectuado en la práctica. O sea, no le cumplieron. ¿Y es apuntar a quién? A los jugadores. A los jugadores directamente. Entonces, esas para mí son muestras evidentes. Hay una disparidad de criterios entre jugadores. Pero ¿quién pone a los jugadores en la cancha? ¿Quién lo pone? No, es cuerpo técnico. Entonces... Ya. Pero hay disparidad. De agarro de tu respuesta, Raúl. La impresión que yo tengo es que Soso todavía no termina, primero, de encontrar el once abridor. Para encontrar el once abridor tienes que tener una elección correcta de tus once jugadores. Le ha llegado tanto el ataque que hasta este momento Soso no tiene definido quiénes son sus tres volantes que van delante de los dos centrales. Entonces, todavía no tiene del todo definido quiénes son los dos centrales. Entonces, tiene cinco puestos donde ese rompecabezas no lo termina de armar. Pero el problema es de Soso porque él dio una entrevista y dice que, a ver, tengo poco tiempo, ocho jugadores nuevos. Bueno, conócelos, ve videos, pero a ver, yo como entrenador... A ver, jugadores nuevos que él no vio aquí en el campeonato. Claro, no lo percibe. Que le llegaron de afuera por la referencia. No sabe en su estado de ánimo cómo nos juegan. Lo bueno de Soso es que reconoce de que no está siendo fino en la selección de los jugadores. Mira, ¿sabes qué destaco yo de Soso? Perdóname, sí destaco de Soso. Ha tenido credibilidad. Tiene autocrítica. Así es. Él tiene autocrítica. Hay partes donde él asume su responsabilidad y otras donde te la deja más o menos ahí picando. Pero hay crisis en el Velenos, Alfredo. Lo que preocupa es la Copa, obviamente, porque el torneo es largo, son 30 fechas. Queda claro que el Velenos tarde o temprano va a meterse en el playoff, que ya sabemos todos por ahí el desenlace. Pero acá el detalle es que tiene partido de Copa ya en una semana. Pues eso es lo preocupante. Melec no quiere volver a repetir el fracaso hace un año cuando sumó un punto de 15. Así que técnico este fin de semana. De ahí Deportivo Lara. De ahí Delfín en el Hawkeye. De ahí Huracán en el Cap. Pero o sea, el calendario se le aprieta y se le complica. Y si no responde el equipo en Libertadores, ahí podría ser que está Emelec en crisis. Si es que no responde en Copa. ¿O sea que no está ahorita? No, no. Es muy temprano. Pues en la tercera fecha. Bueno, acabo de ganar una apuesta porque yo aposté que don Alfredo hoy no iba a golpear la mesa. Usted me apostó que sí iba a golpear la mesa. Es verdad. No, lo que me parece que después de escucharlo a Bagui y de escucharlo a Soso que ha hecho autocrítica me parece muy bueno. Gracias, don Alfredo. No golpeó la mesa. No, gracias. Gané la apuesta. 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 Bueno, nos vamos con Claro porque solo con Claro la Liga Pro la vives en tu celular y sin preocuparte por tus megas. Perdóneme, yo sé que esta es una mención publicitaria pero quiero dar fe de esto. Uno ingresa por el teléfono a ver el partido que anuncia. Claro. Se lo ve perfecto. Y cada instante que hay goles en cualquier estadio, de inmediato uno recibe la notificación y ve el gol ahí. Yo te estoy fea. Y en High Definition, fabuloso. Todo el fin de semana, muy buen servicio. Excelente. Un servicio que vale la pena contratar los que lo puedan hacer en serio. De primera. Muy buena. Es una mención publicitaria que doy testimonio de algo que se llega al teléfono y es sensacional. Por eso, para que nadie se quede sin calentar, Claro, es tu tribuna en cualquier lugar. Porque solo la Liga Pro se vive con Claro. Tenemos la pausa y volvemos o nos vamos de saludo, productora. A ver, yo quiero saludar al señor Daniel Delgado y a doña Gardenia Bruque. Tuvo la gentileza, oigo, Daniel, de acercarse. Viven en Lomas de Urdeza, son hinchas del Barcelona. Y me dijo esto que la verdad me impresionó. Me dice, señor Morales, mi esposa se toma una pastilla para no dormirse temprano. Dice, porque se queda viendo el programa. Y después del programa, sí, hace hasta lo imposible por dormirse. Pero se toma una pastilla para no dormir y para ver el programa. Porque ella se empapa de los temas aquí también. Así que, don Daniel Delgado y doña Gardenia Bruque en Lomas de Urdeza, Inter Barcelona, un gran abrazo para ustedes. Un saludo para Evelyn Cepeda Acosta, que ve todas las noches el programa de fans suyas. ¿A mí? Sí. Bueno, está bien, un beso grande para ti, Evelyn. Ahora sí, la pausa y cuando volvamos mucho más aquí en Estadio TV. Aquí estamos con más en Estadio TV a través de la señal de Ecuavisa. Gran abrazo a nuestra teleaudiencia que nos ve a través de Ecuavisa Internacional. Yo no sabía la hora en que repiten el programa por Ecuavisa Internacional. Va en vivo, pero al otro día no sabía, reitero, que golpe de 10 de la mañana se lo repite. En Estados Unidos. Claro. Entonces, el día sábado yo también estaba medio dormido y escuché mi teléfono y eran amigos que estaban viendo en Estadio TV. Mándame un saludo, mandame un saludo. Y le digo, estoy durmiendo. No estoy viendo en Estadio TV. No, ese es el de anoche. Pero bueno, lo repiten allá también. Igual, gran abrazo para toda la gente que nos ve por la señal de Ecuavisa Internacional. Bueno, aquí les tengo una gran recomendación del Banco del Pichincha. 16 aficiones unidas por un solo banco. Banco Pichincha. Somos parte de tu pasión por el fútbol. Por eso la impulsamos. Liga Pro, Banco Pichincha. A propósito, Liga Pro, Banco Pichincha. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones después de la fecha 3? Puntero-Barcelona. Porque ya jugó Independiente del Valle visitando a Guayaquil City. Así que tenemos actualizados los resultados. Y la tabla. Así está la tabla, Gabriela. Ahí está. Barcelona Sporting Club puntero con 7 puntos. Pues más 5 gol diferencias. Puntero en solitario por gol diferencias. Así es. Deportivo Cuenca y Liga también tienen 7 puntos cada uno. Le sigue Olmedo. Aucas, Delfín e Independiente que se sumó con 6 marcados por el gol diferencias. El equipo de Paul Vélez, el Macará, está en la posición número 8. Tiene 5 puntos y más 2 de gol diferencias. Noveno lugar para Guayaquil City con 4 y 0. Católica también tiene 4 menos 1, igual que el Mucho Bruna. 4 menos 1. Emele con 3 puntos y 0 gol diferencias. Fuerza María 3 y menos 4. Le que propino el Olmedo. América de Quito, 0 puntos y menos 3. Exacto. Y los últimos puestos son para técnico universitario, 0 y menos 4. El nacional, 0 y menos 6. Los tres únicos equipos que no han ganado en tres fechas en el campeonato. Un punto son el América, técnico universitario y el nacional. Y el América no ha marcado ni goles. Ah, ni goles. Claro, claro, verdad. Así es. Bueno, los resultados generales de la fecha. La fecha arrancó el viernes con la victoria del Deportivo Cuenca 1 por 0 ante Emelec. Gol del argentino Raúl Becerra. Fuerza María cayó en casa en esta ocasión. 1-4, 4-1 le ganó el Olmedo. Fue victoria del visitante. El local Aucas le ganó 3 por 1 a Católica. Muy bien, Aucas. ¿Qué pasó en Ambato que el clásico, Gabriela? Y en el clásico ambateño, Macarazin puso 2 por 0. Gran actuación de Carlos Feroz, que se espera que tenga un mejor año para esta edición. Lindo tiro libre. Remate, Messi, remate. El nacional cayó, otra vez cayó y puso en duda hasta la dirigencia. Ganó Delfín 1 a 0 en el Olímpico Atahualpa. Y el equipo del Guayaquil City cayó contra el Independiente del Valle con el gol de Cristian Dajome. A pura velocidad por el costado. ¿Qué gol, no? El colombiano. Delfín había... Y Barcelona ganó también por... 2-0. 2 por 0 al Mushu Runa. Bueno, Delfín venía de perder en Manta con Guayaquil City. Recuperaron los tres puntos en el Atahualpa ante el Nacional. Y eso provocó que hasta la dirigencia del Nacional entre en dudas. Hoy hubo comisión directiva del Nacional. Decían que había presentado la renuncia a Tito Manjarres y que el directorio no la aceptó. Pero andan así. El año pasado... Perdón, dije. La semana pasada se habló de que el Nacional reformaría estatutos para incorporar naturalizados. Imagínense. A semana siguiente ya está el rubón encendido de que el presidente se iría. Y que el técnico también se iría. Con Zuleta. ¿Qué problema? Yo creo que el Nacional debería contratar un central, un nacional. ¿Y de dónde se anda Chiribu? Tiene que inventar. Por ahí tiene que... Usted sabe que tiene que manejar alguien el marketing, alguna publicidad, alguna empresa grande. Pero también un técnico nacional también. Alguien que esté identificado con los colores del equipo. Que transmita eso, ¿no? El amor por los colores. Eso es importante. El Chinto Vega. ¿Qué sé yo? Ah, una figura ecuatoriana. Bueno, vamos a presentar otro tema. Directivo de la UCAS, don Andrés Báez, que incluso estaba integrando una de las listas para las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hoy hizo declaraciones y le apuntó directamente a la programación de los partidos en lo que a horarios de televisión se refiere. Veamos en la siguiente placa el extracto de lo que dijo el directivo de la UCAS. Andrés Báez, gerente de AUCAS en Radio La Red de Quito, dijo, Los equipos de la Sierra no estamos conformes con jugar todos los partidos pasadas las 2 de la tarde. La TV, o sea, Gol TV, debe entender que los equipos de fútbol también vivimos de las taquillas. Esta pelea de los horarios está basada en los intereses de cada club. No quisiera pensar que la TV está programando horarios para favorecer a equipos de una región. Ciertos partidos deberíamos pedirle a la TV incluso para que se transmitan en modalidades, pague por ver, para que sea un argumento de medición para saber si la gente no viene al estadio porque pasan los partidos por TV. El párrafo de medio donde dice, Esta pelea de los horarios está basada en los intereses de cada club. No quisiera pensar que la TV está programando los horarios para favorecer a los equipos de una región. Yo ahí discrepo totalmente con el señor Andrés Báez. Cuando ustedes firmaron su contrato y se abrazaron y se tomaron la foto y celebraron con Gol TV, a partir de ahí, el único organismo, entidad o empresa que puede programar los horarios de televisión se llama Gol TV porque es el que está pagando. El que paga es el que fija los horarios. El que recibe el dinero, ese tiene que jugar a la hora que le indique. Eso es en todas partes del mundo. Solo aquí en Ecuador es donde tras que te pagan, el club quiere imponer el horario. Así es. Y aceptar las reglas del juego, que fue lo que hicieron al acordar este contrato. Porque no es que acá se debería hablar de temas de favorecer a unos o a otros. La televisión va a programar según quién le funciona, en qué horarios, a través del rating. Claro. O sea, ¿en qué horario me funciona más este rating? ¿Cuál me conviene? ¿Qué público, te parece, harán sus estudios de rating, de medición, de audiencias? Y sabrán dónde programar los horarios, qué día y qué partidos. Entonces, desde que firmaron el contrato, esto quedó establecido. Ahora, y si quieren pasamos a la otra parte, que empiecen a solicitar pague por ver, hablemos de otro tema. Porque, bueno, eso no se estableció desde el inicio. Aquí a todos querían gratis. Los dirigentes han manifestado el tema del pague por ver, incluso la CINEME lo reconoció en la explosión azul, que el estadio de Capolneo estuvo lleno, dijo que a lo mejor fue un error que directiví pasar al partido gratis para la gente en Guayaquil, y que eso puede ser que haya influenciado, influido, en que el estadio no se llenó. Porque antes no era así. O sea, antes uno tenía la obligación de ir al estadio, si querías ver el partido. Era bueno, pues lo veo en la casa, está más tranquilo ahí, con una cerveza, con un canguil, con la familia, y no vas al estadio. O sea, está claro que algo influye. Pese a que la mayoría de los ingresos que generan los que compran los derechos son para el club también. Así que ahí el club tiene que evaluar si gana más en taquilla o si gana más a través de los derechos de televisión. Bueno, pero la mayoría va para el club. Marcelón le hizo pague por ver y reventó su estadio igual. Claro, sí. Así es. Hizo pague por ver y la mayoría... Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Aquí hay equipos que quieren sacar ventaja en su horario. Y a mí se me parece un poco tirado de los cabellos hablar sobre una especie de regionalismo disfrazado en un equipo de una región. Yo creo que si tú armas un contrato con alguien que te va a pagar un billete, tienes que estar bajo la regla de la persona que te va a pagar la plata. Es fácil. También deberían de ver que los equipos manavitas, que los equipos costeños nos vengan a las 2 de la tarde, porque eso es perjudicial. Pero también hay que darse cuenta que el público de Quito está enseñado a ir a un horario a las 12. Entonces, esta televisora que compra los derechos, tiene que haber, no necesariamente ponerlos a las 2. Ellos habitualmente juegan a las 12. Entonces, de vez en cuando hacer un sorteo, que les toque a las 12, a las 2, para que todos queden conformes y no a rajas tablas poner un horario. Obviamente, ellos son los que pagan, pero siempre es bueno el diálogo para poder manejarse de buena manera con los equipos de la costa y de la sierra. O sea, por ejemplo, un partido en Quito, 6 de la tarde. O sea, el tema del rating, 6 de la tarde, nulo. O sea, uno es ahora, 6 de la tarde, va al cine, vas a comer algo con la familia. Un partido en Barcelona-Liga a las 12 de la tarde. Yo recuerdo cuando... Pero la televisora para el exterior sí lo vende bien. Bueno, claro, para el exterior, pues. A nivel local, no. Yo recuerdo cuando mi programa Panorama salía a las 9.30 de la mañana. Bueno, sigue saliendo esa hora. Los únicos partidos que perdí en sintonía era con Barcelona. Solo con Barcelona. Solo con Barcelona. O sea, jugaba al Nacional Aucas, ganaba Panorama. O sea, la gente prefería ver noticias que fútbol. Hizo, lo viví durante 3, 4 años, cuando comencé a tirar derechos. Y siempre era lo mismo. O sea, yo perdí ayer con Barcelona. Y puede ser por A y Líguele Melec. Oiga, yo nunca... Pero... Nunca voy a olvidar... Gracias, Emilio. Gracias. Nunca voy a olvidar una anécdota muy linda. En serio. Pero, productora, dame un minuto y la cuento rapidito. Como quien va a Ciudad Colón, está una iglesia de mormones. Así es. ¿No es cierto? Y más atrasito hay un santuario para el hermano Gregorio. Así es. Devoto del hermano Gregorio. Un cuadricito más. Mi madre, que me está viendo allá en Estados Unidos, ella es devota del hermano Gregorio. Un día, hace como más de 2 años, 3 años, fui allá al santuario, quise ir a rezar. Y me agarra una señora, una viejita, bien viejita, afuera del santuario. Y me dice, ¿Usted es el de la televisión? Le digo, sí, yo soy de la televisión. ¿Le puedo pedir un favor? Le digo, sí. ¿Usted puede pedir, por favor, que en Quito, dice ella, cuando vaya al Barcelona, no juegue a las 11 de la mañana? No viene nadie a la misa. No puedo vender mis velas. Dice, mis peores días es cuando el Barcelona va a jugar a Quito en la mañana y nadie viene a la iglesia y no me compra la reta. Dicho por una señora. Y es con lo que dice Alfred. Hay partidos, equipos, horarios, que... No lo podemos ver. No lo podemos ver. Sí, sí. Bueno, la pausa, la pausa. Ya volvemos con más aquí en Estadio TV. Vamos a hablar del nuevo ecuatoriano, don Hernán Galíndez, y también goles de los ecuatorianos alrededor del mundo. Aquí en Estadio TV. Hernán Galíndez ya es ecuatoriano. Hoy, definitivamente, el presidente de la República, don Lenín Moreno, firmó el decreto que ya se publicó en el registro oficial, en el que, debido a sus servicios relevantes a la patria, don Hernán Galíndez recibió la carta de naturalización como ecuatoriano. Ponga, por favor, productora, la placa correspondiente en la que está el decreto presidencial. A ver, cabe recalcar que el colega Julio Vacacela, ecuatoriano radicado en Dinamarca, explicó que Galíndez su trámite lo hizo él por años de residencia. Pero ese trámite es infinito, es una burocracia impresionante. Entonces, tuvo que hacerlo, como han hecho todos los otros jugadores, que por decreto presidencial, servicios relevantes, que toma poco tiempo. En su caso, pues, recontra el que lo merece, porque lleva 10 años acá. Lo que sorprende es que los otros jugadores, que estando 3 años acá, por decreto, obtuvieron la naturalización. Esa es la diferencia entre Galíndez y el resto. Por servicios relevantes. Imagínate, el señor tenía, viviendo años aquí, ¿no? Y eso depende exclusivamente del presidente de la República. Es la única persona que puede firmar el decreto. Oiga, este, yo soy mal pensado. A mí, yo a veces regalo muchos insultos y repeladas, porque, ay, que eres mal pensado, que eres subjetivo, que doble sentido, me dicen de todo. ¿De quién es hincha el presidente de la República? El Aucas. ¿Contra quién jugó el Aucas? Contra la chato, chato, chato ley. ¿Y por qué no firmó el decreto el viernes o el jueves? Tapaba Galíndez. No, pero ¿y por qué le dan ahora a Galíndez la nacionalidad? No, firma el lunes después que el Aucas le ganó. ¿Por qué le dan a Galíndez ahora la nacionalidad? O sea, es verdad, ¿no? Yo quiero ser mal pensado. Soy yo, por si acaso. No es ni Estadio TV, ni Gaby, ni... ¿Esto qué es mi nación? No, no, es... Es que fue fuerte, no, es el mal pensado, es fuerte decirlo de esa manera. ¿No es fuerte, no? Y no ser tan mal pensado. Es decir, bueno, ahora el expresidente de la Católica, el presidente de la Federación Ecuatoriana, y quizás ayudó un poco de... A ver, pero no, pero no diciendo... ¿Cuándo vino Galíndez al país? 2012, ¿no? 2012. Mira, pasaron casi ocho años y no cogía nacionalidad. Presidente nuevo en la Federación, a los 15 días Galíndez tiene nacionalidad. Ya mismo vienen los mensajes... Es una que voy, pero no, no... Pero quiere que te diga, creo que la tiene con justicia, por el tiempo que ha estado Galíndez saquía. ¿Me parece bien? Tranquilo, Francisco. Tranquilo, Francisco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Panchito. No, 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 una descarga que no tira. Asumo, me dijo una vez que viene cuando lo entrevisté para mi programa Tarjeta de la Católica, y ahora me hago cargo de lo que digo. Así es, ya, cabrón. Así es, ya, cabrón. Así es, ya, cabrón. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Cabrón! Nos queda un minuto con 30 segundos. Saludos rapidito por acá. Bueno, yo sí, yo tengo un saludo importantísimo, ya que ya son, bueno, pasadas las 12 de la noche. Un saludo de feliz cumpleaños para mi papá. ¡Qué bien! Que está de cumpleaños. ¡Param, param, pam, pam! Y va a disfrutar entre todos en familia. Espero, le deseo a él todo el amor y la salud del mundo. Y también un saludo especial. José Luis Alcíbar San Brando. ¡Perfecto! Mi papá. ¡Bien! Y un saludo especial para José Carlos Crespo, que también está de cumpleaños. Así. Así que bueno, que también disfrute mucho su día. ¡Cumbran y cumpleaños! ¿Los dos cumpleaños días? ¡Los dos cumpleaños días! No, difícil, no, eso es balanceado, eso no se puede. No, 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 ni usted mismo se lo cree. Déjeme ver un saludo, déjeme ver un saludo muy especial para Boston, Massachusetts. Allá nos está viendo el doctor Marcelo Neira, sí, primo de mi señor padre, que justamente pues él me decía, y conversando con él, decía que todos los días ves Estadio TV siempre pendiente de la señal de Coisa, así que pues un gran abrazo para el doctor Marcelo Neira allá en Boston, Massachusetts. Un saludo para David Morales. Fíjate elidente de Estadio TV, gracias por la sintonía. Nos despedimos, gracias, un abrazo para todos. Empezamos así, calientita la semana, mañana la seguimos con más aquí en Estadio TV, llamada de Lenín Moreno. Perdón, nos vemos hasta el día de mañana.